Saludos amigos, gracias por compartir su tan valioso tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 13 de octubre. Si me ven por ahí al dueño del récord de salto alto, el cubano Javier Sotomayor, me lo saludan. Hoy está de cumpleaños. Sabías que su récord es de 2,45 metros, 52 centímetros más alto que su propia altura. Estas son las efemérides. En el año 54 de nuestra era muere el emperador Claudio, envenenado por su propia esposa y a la vez era su propia sobrina con la ayuda de Genofonte, su médico personal. Vaya traición. También el mismo día, a causa del envenenamiento de su padre Claudio, del que te acabo de hablar, Nerón, su hijo, ese proclamado emperador. ¿Sabías que tan solo tenía 16 años de edad? En el 787 finaliza el segundo concilio de Nicea. En el mismo se establecería la iconoclasia. ¿Y qué es eso? Pues la iconoclasia es un término griego que significa ruptura de imágenes. En el concilio se decidió el movimiento que negaba el culto a las sagradas imágenes, consideradas sagradas solamente hasta ese momento. El concilio solo fue aceptado por algunas iglesias, por eso vemos que algunas congregaciones aún veneran estas imágenes. En el 1307, Felipe IV, el hermoso de Francia, ordena arrestar y ajusticiar a los miembros de la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, más conocidos como los caballeros templarios. ¿Y eso qué fue? Esos famosos que vemos en, o mencionan en varias películas, los caballeros templarios y que muchos creen que todavía existen, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, fundada en el año 1119 en Jerusalén por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Pais tras la primera cruzada. Su propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. ¿Sabías que su gran maestro, Jacques de Molay, ese famoso mencionado en tantas películas, fue torturado durante siete años y finalmente quemado en la hoguera? En 1925 nace Margaret Thatcher, política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo la persona que más durara en este cargo en el siglo XX y la primera mujer en ocupar esta posición. ¿Sabías que era apodada la Dama de Hierro? ¿Y eso por qué? Pues por su firme oposición a la Unión Soviética, a su fortaleza para dirigir los asuntos del Estado, su estricto dominio sobre el ministerio de su gabinete y sus políticas conservadoras que llegaron incluso a ser conocidas como el tacherismo. En 1972 se estrella en la cordillera de los Andes el avión uruguayo, el Fairchild FH-227, que transportaba 40 pasajeros y cinco tripulantes a Chile, de los cuales muchos eran estudiantes y o jugadores de un equipo de rugby. Este accidente de viernes 13 es recordado como el desastre de los Andes. Andy, ¿cómo así? Pues el accidente fue desastroso, aunque no todos murieron, pues en la caída 13 personas murieron a causa de la misma y en la primera noche murieron tres más. Los sobrevivientes tuvieron que soportar a la tenible cordillera con hasta 30 grados bajo cero, sobre todo en las noches sin bebida ni comida. ¿Sabías que se mantuvieron con vida al comer los restos de los fallecidos? Pero eso les permitió vivir y soportar hasta ser rescatados 72 días después del accidente. En el 2010, en la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, finaliza con éxito el rescate de 33 mineros atrapados desde 69 días antes, a causa de un derrumbe. Los mismos fueron rescatados a través de un túnel paralelo, a través del cual se utilizaba una cápsula, la Fénix 2 para extraerlos. Ya en nuestro patio vecino, lo que hoy es Haití en 1812, el mulato Alexandre Petillon y el general francés Agustin Cherot desertan del ejército de ocupación de la parte occidental de la isla. Bah, ¿y eso qué? Es que a ellos se uniría Henry Christophe y Jean-Jacques de Salines, liderando la resistencia que dio inicio a la guerra de liberación de esa región insular. De Salines, Christophe y Petillon serían los primeros presidentes o emperadores también de Haití. Y para completar estas efemérides un día como hoy pero de 1992, el Papa Juan Pablo II concluye su visita a la República Dominicana con motivo del quinto centenario del descubrimiento y evangelización del nuevo mundo, aunque deberíamos decir el quinto centenario de la exterminación de los indígenas. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirla con ustedes así, entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.